¡Linc, habla! ¡Linc! ¡Linc! ¡Linc, habla! ¡Linc! ¡Linc! ¡Habla! ¡Linc! ¡Linc! ¡Habla! Link Gamer habla ya, ¿no? Habla como que ya, ¿no? Bueno Link, habla Te expulso Link, tengo una discard dorada para ti Link Me voy a caer las card doradas Oh, mira, una escopeta dorada para ti ¿La quieres o no? Ay, Dios mío Link asqueroso, yeah ¿Cómo que habla, Link? No Link Habla Link Habla Habla Habla, Link Habla ¿Qué es, Link? ¿Qué? 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 No, no, no Haciendo un poco de asco Link Baila si me escuchas Link Salte de eso si me escuchas Link Me escuchas ¿Me escuchas o no? gano No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo le voy a decir a mi papá si podemos ir a Orlando. No, no, no. Me ha robado 5 kills. Me ha robado 5 kills. Si yo viviera solo te juro que hace rato este malo estuviera destruido. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo nunca en la puta vida sobrevivir en solitario. No, 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 no. No, 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 no. me interesa y porque también voy a aprender inglés porque mi hermana ya sabe inglés pero aquí participa y bajas por las dos no joda yo también y regreso al 5 y yo también si quieren si quieres nos encontramos ahí ya pues por donde ya puede darle al en orlando vas a ir al de harry potter ahí yo te voy a escribir pues yo te voy a escribir para que estemos conectados y no voy al 19 de este mes vas a estar hartísimo tiempo si 15 días no yo solo voy a tener nueve días ah ya hasta el 9 de abril ahí eso imagínate que link y yo ganamos esta partida sin hablar no, no me importa que hice lo que me da risa es la voz del hombre nada mas hostia que queda un dúo otra vez que queda un dúo que nos queda uno que es la voz de la mujer también me da risa un dúo un dúo un dúo un dúo un dúo un dúo lo que ha pasado yo voy a seguir yo me voy a ir a la fila, yo me voy a seguir Sí, claro. Sí, a serio, nos quedó una persona y ya está tocado. Voy a un nuevo. Este tipo ya no tiene material, le estoy haciendo torreta, Link le está tirando las agrandadas. ¡Pobre! Creo que la voy a ganar. Oh, vamos, una balita. ¡Otra balita! Marca, disculpa. Passport, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!